Amigos de Retmovisión, qué bueno que siguen con nosotros porque ahora vemos este hermoso homenaje al señor José Vasconcelos. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta pieza? Sí, bueno, es un homenaje al primer rector de la UNAM que fue José Vasconcelos. Es una calavera trabajada en arte huichol al estilo de José Guadalupe Posadas. Oye, me estás platicando que aparte los estudios no solamente traen este arte, sino que también contratan a gente de allá, apoyan al pueblo, ahora sí que les dan trabajo, ¿verdad? Sí, así es, es una manera de apoyarlos y que se den cuenta de que su trabajo vale mucho y que no solamente puede estar en los tenguis vendiéndose. Sí, amigos de Retmovisión, imagínense realizar estas hermosas piezas de arte. Son espectaculares, divinas. Ya, no me quedo con más adjetivos, véanlas con este video que está Buenarrimo. No se vayan.